Que se no tiene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Y se va por la mañana con su pasito apurado A ver si su contra blanca, que lo tiene más arriesgado Y si una botrada sana, caballo viejo se vuelve El pecho se le desgarra y no le hace caso a patriota No le den bien o prendo, ni preparan para su arrieta Música Uno no tiene la culpa El tocar rebelese, chingua marchito florece Y las horas se revientan El amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta Crece no tiene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado A todo le suelta la rienda, es caballo desbocado Música El potro da tiempo a tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad Música Y para mi gente De agua de niños Música Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Música Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Música Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Música Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Música Crece no tiene horarios, ni fecha en el calendario Música Crece no tiene horarios, ni fecha en el calendario Música Mi fecha en el calendario Música Mi fecha en el calendario Música 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 Bien compadre, ¿qué más tenemos? ¿Algo que agregar compadre? Ok, ok, claro que sí Pues vámonos precisamente Con este bonito tema La carta abierta Para los amigos que nos acompañan En esta bonita noche A todos los que les gusta hablar la música norteña Claro que sí, señores y señores Recuerden Recuerden que aquí estamos en vivo y en directo con todos ustedes Estamos enviando música bonita Música guapachosa Nosotros somos amigos Grupo Bienestar Musical Originarios de aquí de Agua de Niño Ok, claro que sí, por acá nos llega otro papelito Que nos dice un saludo para el mayordomo de Agua de Mosquito Claro y sí, Agua Mosquito Mazaclan Que en este momento está festejando Como una canción del Rigo Tobar Nos dice por acá O del tema Golpe Traidor O La Puerta Negra Claro que sí, como no Felicidades por ese gran amigo Que se encuentra con nosotros en esta En esta bellísima noche Pero sí, vamos a entregarle el temita La de carta abierta, como no Ok Agarren su pareja, señores y señores Agarren su pareja Y vámonos bailando Con este bonito tema Que suena al estilo del Grupo Bienestar Vámonos Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no borra nada Música Alza los ojos y miras lo que está escrito En el cielo En el cielo Música Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Música Para que si alguien te quiere Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Música 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 Rosita de olivo Música 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 Me das un besito Música Música Cuando haya lugar Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy yo Besito Y te puedo cumplir Música Me paro en la esquina Música 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 Al verla pasar Música A ver si se duele Música De verme llorar De verme llorar Música 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 Y yo le contesto Música 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 Y yo son Música Música Solo por tu amor, solo por tu amor Podrá suceder, si encuentro a Rosita en otro poder Ok, bonito tema señores, señores Carta abierta y Rosita de Olivo Un placer para mi buen amigo de acá de San José El amigo Guillermo, verdad Bien, bien señores y señores, pues que bonito se lo está pasando Claro que sí, mis amigos y mis amigas Bien pues, vamos a seguir enviando más música bonita Música guapachosa para todos ustedes Ok, claro que sí, señores y señores Acá nos llegan otros papelitos más Dice producción Angelito Presente con Bienestar Musical en vivo Se hace Dice filmación Boda, bautizo, quince años Visítanos en Callejón Cinco de Febrero En el centro De la ciudad de Coahuila, Jiménez Bien amigos maestros, pues ahí tenemos El reporte de De nuestro gran amigo El que nos está grabando en vivo y en directo En esta bonita noche Bueno Allá Allá lo pueden solicitar Para este tipo de eventos Señores y señores Boda, quince años Dice por acá Visítanos en Callejón Cinco de Febrero En Coahuila, Jiménez Ahí para que estén enterados Señores y señores Bueno Bien Vamos a enviar este bonito tema Para que todo el mundo lo vele Ok, señores y señores Les seguimos recordando Para contrataciones Para contrataciones Señores y señores Estamos a sus órdenes En la medida de entrada De Agua de Niño Municipio de San Lucas Oquiapan Claro y sí Ahí con el señor Jorge Jiménez García Ese es el director De esta agrupación musical Del grupo Bienestar Claro y sí Vámonos Con algo de Sonora, Dinamita Es suena Y dice así Viene graben a bailar La cumbia barulera Viene graben a bailar La cumbia barulera Vuelemos en el rama Teniendo cuatro velas Vuelemos en el rama Teniendo cuatro velas Bailala, bailala Bailala, minera Bailala, bailala Bailala, minera Cuando yo bailo Tengo mi amigo Unido de la pena Cuando yo bailo Tengo mi amigo Unido de la pena Porque tiene esa rosura La cumbia barulera Bailala, bailala Bailala, minera Bailala, bailala Bailala, minera Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, minera Bailala, bailala Ok señoras y señores Seguimos velando Con este bonito tema Suena a continuación No suelten a su pareja Vamos a seguir velando A Colombia le canto a la cumbia A Venezuela le canto a la cumbia A Panamá yo le canto a la cumbia Pa' que vengan a bailar A Colombia le canto a la cumbia A Venezuela le canto a la cumbia Y con lindos le canto a la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirles Bailen la cumbia y compadre Bailenla ya y decirles Bailen la cumbia y compadre Bailenla ya A Colombia le canto a la cumbia A Colombia le canto a la cumbia A Venezuela le canto a la cumbia A Panamá yo le canto a la cumbia Pa' que vengan a bailar A Colombia le canto a la cumbia A Venezuela le canto a la cumbia A Colombia le canto a la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirles Bailenla cumbia y compadre Bailenla ya Y decirles Bailenla cumbia y compadre Bailenla ya Ok ok señores señores Siguimos bailando Seguimos usando En esta bísima noche Creo que sí Saluditos cordiales A toda la gente bonita Que viene de diferentes partes De diferentes comunidades Creo que sí Vamos a mandarles Saluditos cordiales A la gente que viene Desde San José Vista Hermosa A la gente que viene Desde San Juan La Unión Desde el Carrizal Guaucla de Jiménez Creo que sí bien compadre A ver que más tenemos Por ahí compadre Ok ok Vamos a bailar señores señores Suena a continuación Bebé Bebé Son la sucede Y la noche Y la cumbia Te está llamando Bebé Vente vamos a la playa Que la cumbia Ya está sonando Canto negro Al ritmo de tambor Canto negro Oye mi llamador Canto negro Oye la negra cumbión Canto negro Al ritmo de tambor Esta es la cumbia Esta es la cumbia Ya está sonando Ya está sonando Ya está sonando Bebé Bebé Vente vamos a la playa A tus caderas Que la cumbia Ya está sonando Canto negro Al ritmo de tambor Canto negro Oye mi llamador Canto negro Oye la negra cumbión Canto negro Al ritmo de tambor Música Música Oye mi llamador Canto negro Oye la negra cumbión Canto negro Al ritmo de tambor Ok 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 Señoras y señores Mis amigos Mis amigas Pues ahí quedó nada más Este bonito tema Para todos los que Se lo están pasando Bien bonito En esta Bien ok Por acá nos llega otro reporte Que nos dice Producción Angelito Presente Con bienestar musical En vivo Y a todo color De venta Este video Para pasado mañana Así que Amigos nuestros A todos los amigos Que van a ir a Guaula de Jiménez Así que Vayan adquiriendo A su Bueno su video Su video En la ciudad de Guaula de Jiménez Dice para pasado mañana Callejón 5 de febrero Por acá En el centro De la ciudad de Guaula de Jiménez Así que Ahora si Lo vamos a estar Lo vamos a estar viendo En vivo Y a todo color En la televisión Claro y señores Señores Bien compadre Que más tenemos Ok Bien Bien mis amigos Y amigas Les quiero invitar A los amigos Que se encuentran arriba Por ahí A los que Se encuentran Cheleado por ahí Para que pasen a bailar Señores y señores A esos amigos Que se encuentran allá Por ahí Por acá Abajo de la presidencia También Como no Vamos a invitar A los amigos nuestros Vamos a bailar Vamos a bailar Con ese bonito tema Cielo azul Cielo nublado Vamos a divertirnos En grande Ok Norteña Para que baile Y disfrute En esta bellísima noche Bien A ver si ya estamos Listos Para ahí compadre Ok Claro y si Vámonos Suena Y dice así El cielo azul Cielo nublado Cielo azul Cielo nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien de ese lado Aunque esté bien de ese lado Un pintor pintó una rosa Con amor de alegría Pero no hay pintor Que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y él me dio los labellitos Pero no hay pintor Que pinte lo negro De tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul Cielo nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien de ese lado Aunque esté bien de ese lado Cielo de mis pensamientos Ok, ok, señores Cielo azul, cielo nublado Con placido para todos ustedes Gente bonita En especial para Para los amigos de acá De Guadagnino Claro que sí, señores y señores Bien, pues vamos a seguir enviando Más música bonita Más música guapallosa Claro que sí Saludos allá A la familia García también Saludos cordiales Un saludo muy especial Allá para la pequeña Samira Karime Conocen, señoras y señores Música 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 San Luis Potosí Música Música De ti me despido Y voy para el puerto de Acapulco Música Pronto volveré Música Música Pronto volveré Para que otra vez Estemos más juntos Música Música San Luis Potosí Música De ti me despido Y me voy para el puerto de Acapulco Música 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 Pronto volveré Música Pronto volveré Música Pronto volveré Pronto volveré Para que otra vez Estemos más juntos Música 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 Hoy tiene que ser Hoy tiene que ser Música Que si se me conceda Se me conceda Se me conceda Otra vez volver Música 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 Hoy tiene que ser Música 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 Hoy tiene que ser Música Música Que si se me conceda Que si se me conceda Se me conceda Otra vez volver Música 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 Primero Dios Música 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 Hoy tiene que ser Que se me conceda, se me conceda otra vez volver Que se me conceder 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 Vuelve otra vez Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez No intentamos pero no puedo funcionar Que se me conceder 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 Vuelve otra vez Vuelve otra vez Que se me conceder Que se me conceder Yo con la vida Que se me conceder la ecuidad que me quema, bueno pues, la ecuidad que me quema, bueno pues, la ecuidad Prendidas con una botella de ron Con una vieja bailarina La empresa medio que buena Mucho cuidado con las hijas Que va alegre con su cáncer Me dio que pone las costillas Que me hizo verdad de la hija Hay que cuidar que me quedo Bueno pues hay que cuidar que me quema Bueno pues hay que cuidar que me quema Bueno pues hay que cuidar que me quema Bueno pues Ay carijito playera Con una mena en la arena Y se vaya a la playa Con buscar una nena Que parecen antenas Con tus ojos parados Con el caro riquero Con tus ojos parados Ay carijito playera Con una mena en la arena Y se vaya a la playa Con buscar una nena Con tus ojos parados Me parecen antenas Con todo me quiero Con tus cuatro patitas Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Solteritas y casadas Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero que el hombre casadas Pero que el hombre casado Que no se le nie a la puerta Que no se le nie a la puerta Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero que el hombre casado Que no se le nie a la puerta No, no, no Ahorita no, no me caso Voy a gozar Voy a gozar Voy a gozar Otro rato No, no, no Ahorita no, no me caso Voy a gozar Voy a gozar Otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo 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 Soy yo un alegre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy yo un alegre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Quiero que el hombre casado, que no se leña a la puerta Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Quiero que el hombre casado, que no se leña a la puerta No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Ok, ok, ¿quieren otra? Ok, ok, ¿cómo no, señoras y señores? ¿Cómo no? Por eso estamos aquí con todos ustedes, amigos nuestros. Nosotros estamos muy contentos, muy felices de estar aquí con todos ustedes. A ver, a ver si es cierto que arriba la América. Y arriba el Cruz Azul. Y arriba las Chivas. Arriba los Pumas. Y arriba los Pumas. Bueno, señoras y señores, arriba los Pumas. Están aquí de fiesta. ¿Cómo no, señoras y señores? Claro que sí, pues. Vamos a enviarles, vamos a enviarles otros cuantos más. Y nos vamos, señores y señores. Ok. Ok, vamos a darle lectura rápidamente. Este papelito que nos llega por acá dice favor de un placer. Buena canción. Especialmente para Diana, dice Diana Martínez Martínez. Cumpleaños hoy. ¿Cómo no? Muchas felicidades para la amiga Diana. Ya que ahora sí. Está cumpliendo años. Muchas felicidades. Le deseamos lo mejor de lo mejor por parte de este grupo Bienestar. Claro que sí, mis amigos. Claro que sí, cómo no. Bien, amigos nuestros, continuamos con todos ustedes. Esto es La Aleja Miope. Suena y dice así. La Aleja Miope. Esta es la beca miope, 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 novia del zancudo loco, 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 loco La beca miope Esta es la beca miope, 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 novia del zancudo loco, 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 loco Loco, amigos, amigas, arriba las manos Vamos Esta es la beca miope, 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 miope Miope, novia del sacudo loco, 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 loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!